Música Para toda Cuba, de pie! Música Buenos días Cuba, buenos días Cuba, buenos días Cuba Arriba, 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 arriba ¿Qué pasa ahí? Vamos, vamos, alegría, alegría, alegría Paz y mucho amor Aquí estamos, vámonos Vamos para allá Música Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás, llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Porque conmigo Conociste El amor Si Para tener Muy bien informado A nuestro pueblo Como se merece Radio rebelde Siempre te ofrece El noticiero El noticiero Cantado Oiga, buenos días Comadre Dunia Buenos días Compadre ¿Qué tal? Qué bueno que está aquí Con nosotros Ay, sí, qué bueno Es estar aquí Compartiendo con ustedes ¿Le gusta el temita? Díselo Cuando usted no había nacido Así mismo, así mismo ¿Usted no había nacido todavía? No, no, no Me lo tengo que aprender Aprende Aprende Vamos con los saluditos Pau Que la carreta está abierta Ya, ya, ya ¿Ya hay capacidad? Ya, ya, ya ¿Hay capacidad en la carreta? A montar Bueno, pues sí Que se monten ahora mismo Manny Ledesma Y Clara Batista Lilian Velasco Y también Luis René Méndez Torres Se están subiendo además a la carreta José Raúl Cabrera Y Alberto Cepero Además, tengo otros saludos De personas que están ahí Conectadas con la radio Disfrutando de nuestro sonido Petra Silva No se pierda una sola De nuestras emisiones Y siempre le gusta ir en el asiento ¿Qué bueno? Al lado del conductor En la carreta Ah, qué bueno Que es el conductor, por cierto De la carreta ¿El conductor? Bueno Sí El que maneja soy yo Ah, bueno El conductor es Pedro Jorge Calzadilla Un profesor muy importantísimo Allá en San Germán Ah, qué bien Lo tenemos esta semana Como copiloto Oye, tú sabes Quien se está aguantando del tubo Para no caerse con los baches Y con las curvas No alcanzó asientos Bueno, pues sí, claro Y se va a seguir llenando la carreta Sonia Méndez Batista En la Isla de la Juventud Sonia En el reparto Bel Santa María Sonia me dijo No, no, hay que darle un asiento Es una dama Sonia Méndez Hay que darle un asiento Hay que darle un asiento Por favor, caballeros Un asiento para Sonia Se lo piden sus hijos Los Isaac Por cierto Uno de ellos es parte de nuestro equipo Así es que Vamos por aquí entonces Vamos por aquí entonces Voy a montar a Orlando Campos Que ahora mismo está en San Lázaro Y Hospital Orlando Campos Está ahí En Casablanca Voy a montar a Rubel Segura Y a Orlando Aldana En Leguiston Cacocún Ariel Obregón Raca 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 Berta Ávila En la Alisa Elvi Hernández Robert González Mellio Osorio Buenos días Margarita Montanarro Odagni Odagni Cousan Un besote para usted Marisabel Ocana Y Mario Turró Vamos entonces A las noticias, ¿verdad? Vamos a las noticias Y después montamos El resto del personal En la carreta Sí, sí, sí Que no se desesperen Que llegamos A tiempo Ya arrancamos Raca 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 Que tú te has arrancado ya Como hay Mientras tanto Vamos diciendo Córrense ahí, caballero Córrense ahí, caballero Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Y que venga el punto Y que venga el punto, compay Buenos días, Cuba Aquí están las noticias Provincia Camagüeyana Productos medicinales Provincia Camagüeyana Productos medicinales Nutritivos, naturales Para población cubana Mejoran salud humana Mejoran salud humana Que elaboran con placer Y este humano proceder Sustituye importaciones En diferentes renglones Y en economía crecer Mire que bueno En Mayarí los pinares Arden para lamentar En Mayarí los pinares Arden para lamentar Y se intentan aplacar Las llamas por esos lares En sus heroicos andares Guardabosques y bomberos Como héroes verdaderos Enfrentan guerra ambiental Y ayuda que en general Afectados holguineros Rusia responde a la OTAN Rusia responde a la OTAN Y al poder occidental Rusia responde a la OTAN Ay sí Y al poder occidental Que mantendrá El potencial Ante estratégico afán Esas amenazas van complicando situaciones No se ven negociaciones Ay no Se acaba la inteligencia Y ganará la violencia Destruyendo a las naciones Cuidado con eso Los debates comenzaron Con muy claras longitudes Los debates comenzaron Con muy claras longitudes En la unidad Con sus virtudes Y defectos Que plantearon Compromisos que marcaron Ante las comunidades Inquietudes y verdades La promoción Y el quehacer Cumpliendo con el deber De frente a las realidades Pa'lante la unidad Compay, pa'lante Peloteros no confiarse En topes de entrenamiento Peloteros no confiarse Ay sí En topes de entrenamiento Hay que afirmar el talento Para el clásico enfrentarse Claro que habrá valorarse El esfuerzo realizado Y cuando haya comenzado La real competición Buscar una posición Que en lucha Se haya ganado Vamos pa' ya compay Bueno compay Agarra el mapa Ahí que llegó El Instituto de Meteorología Continúa el anticiclón Provocando lluvia poca Viento del norte Te toca flojito a la población El mar en su posición Tranquilito todo el día El sol brilla con porfía Más fresca la madrugada La carreta está arrancada Abierta tiene la vía Y arremángame A pa' que el soncito ese ahí Compay Que nos va En la carreta de Obregón El germán de esas hermanas Mañana te prometo Una coreografía Mañana Cámara, cámara, cámara Venga doña María Con la reservación No me voy a empezar yo Porque usted no tiene parada Guárdame un ladito Guárdame un ladito Y venga nuestro amigo Pedro Jorge Calzadilla Que está abriendo la puerta Para que se monten hoy En Jutinicú Iris Padilla Y su hermano José Padilla Y su esposa número uno No sé por qué Le pusieron esposa número uno ¿Cuántas tendrá? Yo no sé Oye, compay Mire, a ver En Alquiza Raca, raca, raca Para que se monte Morey Mescul Y su hermano Rodolfo Escul En Jovellano Se monta Dismel Esteves Con Edisberto Martínez El locutor Odalis Duarte Rafael Ángel Y el otro Rafael Y el otro Rafael Y su esposa Caridad Le dicen mamá A Caridad Mamá, ya colate café Ay, qué bueno chico Mira En Cabayguan Bueno, monte usted por allí Rapidito Bueno, sí Por acá se montan En la carreta Alexander Vega Vieira Y su esposa Mireis Y también su hija Diana Ya tomaron café Y bueno Nos dicen que es Realizador de sonidos En la radio de San Luis Radio Maja Guavo Un saludo para él Y también un saludo Para Jesús Montero Cuelo Que es ingeniero De la propia emisora Voy para allá Voy para allá Comay, para ahí Para ahí Que rápido usted maneja Comay Saque la pata de ahí Del acelerador Usted va a acelerar ahí Así es bueno Así es bueno Sí, sí No, está muy bien Está muy bien En Cabayguan Se monta En Santiaspíritu Monte abajo Felicito Nador En Pueblo Nuevo Retrojemos a Dignora Concepción Y Antonio García Y en el batey la rosa Apator García Su esposa María Pérez Y su hija Ailén García Muchísimas gracias Por los elogios Al espacio ¿Le queda alguien por ahí? Chiquitico Sí, vamos a saludar A los que están de cumpleaños hoy A los que pagan velitas A los que pagan velitas A todos A todos los que pagan velitas Caben, caben en la carreta Sí, cómo no Solamente hay que tener Un poquito de imaginación Caben, cómo no Raca, 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 raca Y cierra Belguis Con alegría Oye, amanecer cubano Amanecer cubano Oye, rebelde Desde su centro Llevo bien a analizar Estas noticias cantadas Con sabor a tierra Adentro Oye, amanecer cubano Amanecer cubano Hasta mañana, compay Hasta mañana, compay Mañana nos vemos A las seis de las cuartas Ah, seguro que sí Aquí estaremos Esperando la carreta Raca, 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 raca Raca, raca Vamos Amanecer cubano Amanecer cubano Amanecer cubano Ahí se acabó Amin 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 Gracias.